Pues buenas tardes, soy TraxxonSed, bienvenidos una vez más a la serie de estelaris Utopía con nuestros compañeros que siempre hacen pisar que bueno, igual está experimentando un poquillo de problemas de conexión otra vez y parte que no nos oye. No, no, si os oigo, si os oigo. Ah, vale, pues no he oído la respuesta. Pluma Azul y Carcagadas. ¡Hola a todos! Podéis ver el capítulo anterior en su canal y cuando queréis comenzamos. Yo por mí estoy listo para continuar con esta guerra contra los mirobandios que se estuvo desarrollando en el canal de Carcagadas. De hecho en el capítulo anterior capturamos su planeta natal y estoy bombardeando otro de sus mundos. Lo único que necesitaría, bueno, aparte de capturar este planeta, pues bueno, más que el planeta sería una luna, destruir esta estación espacial que los mirobandios han construido en uno de sus mundos coloniales, que necesitaría algo de apoyo para destruirla. Yo estoy mandando mis naves más para observar que para ayudar porque creo que no voy a poder hacer mucho de mi parte, pero bueno, yo lo intento. Yo si eso te destruyo una, ostras, ostras, pero cuidado porque podéis ir por un sitio que no deberíais vivir. Hay que ir sorteando. Yo voy a intentar destruir a las dos corbetas que están bombardeando el planeta que acabas de conquistar, ¿vale? Vale. Sí, bueno, las tropas ahí estarán bien por ahora, solamente son un par de corbetitas bombardeando, tampoco van a hacer mucho. También mis tropas están ahí bien atrincheradas junto con la guarnición, así que ahí pueden resistir. Además, vamos a tener un general. Ahí van a aguantar. Vale, yo estoy viendo a ver si consigo subsanar mis problemas de recursos, sobre todo de comida, porque creo que fue un poco un error colonizar el planeta Donald Trump. Estuvo gracioso, estuvo gracioso, no lo voy a negar, pero creo que estratégicamente no fue la mejor opción, desde luego. Ay, el trompetas. El trompetas. Pero bueno, veremos qué sale. Yo creo que eventualmente podré restaurar el tema alimenticio. Sobre todo creo que está con la tecnología. Efectivamente, granjas hidropónicas, así que es cuestión de tiempo. Y ahora si llegamos aquí, estoy yendo a Mirov. ¿En dónde están tus naves carcagadas? Está en el sistema Catea, bombardeando la luna Esperio. Vale, pues voy directo ahí. Se ha perdido la conexión con Gensisar. No fastidies. ¿Cómo? Y de repente se la ha escuchado. Hola. Sí, te oímos, pero como un borracho. Creo que ha sido mi culpa. Hola, pero si yo os oigo. Pero a ver, a ver cómo no, de la propiedad va bien, ¿no? Hola. Sí, sí, yo te oigo, pero te voy a invitar, ¿vale? Volví a unirte. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué ha pasado? Pues te oímos... Un momentito. Creo que ha sido mi culpa. Te oímos muy mal, así que creo que es cuestión claramente de tu conexión. Vale. Tira la óptica. Madre mía, no, si eso es lo que yo quiero hacer. O sea, yo en el directo dije, cuando hice el directo, le dije a mis colonos así en broma. Me vais a tener que pagar la conexión, porque si no, no puedo hacer nada, vamos. Joder. Paciencia, tío. Paciencia. Paciencia que es la madre de la ciencia. No sé, paciencia yo tengo ya. Ah, pero llevo muchos años de paciencia. Ahora me dice que Pluma Azul se ha unido definitivamente a ver mi podcast. Pluma Azul, ¿tú puedes ver ya la partida? Está cargando. Es que me uní a ti, Raúl. Por eso a lo mejor se te fue todo a la mierda. Genji, ¿sabes grabando? No puedes pedirme a mí que me interne una mierda. Pues por eso ha sido mi culpa. Genji, ¿sabes grabando? Estoy grabando yo, cargando. Que sí, es grabando. Venga, vale. Sí, bueno. Invitarme ya. Dijo, de momento no me falta cortar, pero... Invitadme ya que ya... De acuerdo, de acuerdo. Madre mía, los fallos de comunicaciones en el espacio. La tecnología que no está desarrollada, como decía antes. Genji. Es que no, es que no. O sea, no, en serio. Los que estén escuchando ahora mismo esto. De verdad, vosotros veis normal que en el siglo XXI, con la cantidad de tecnologías que tenemos, con la cantidad de teléfonos, de ordenadores y todo eso, es como, oh sí, tenemos mucha tecnología, pero, oh Dios mío, cada día hay algo que no funciona. ¿De verdad eso es estar tecnológicamente avanzado? O sea, cosas... Obsolescencia programada. Genji. No lo sé, carcagada. No sé qué decirte sobre ese tema. No sé. Yo... Capitalismo. Bueno, no sé cuándo se verá esto, pero... Los que me sigáis por Twitter veréis que un día hace tiempo estuve poniendo fotos en plan de mi ordenador que no cargaba y, claro, ahí te das cuenta de lo que dependes de la tecnología, porque se lo decía antes a ellos. Digo, lo utilizo para trabajar, lo utilizo para grabar, para estudiar y es como, si me quedo sin ordenador, me quedo muy vendido. Es un problema. ¿Qué es eso? Entonces, pero estamos en una época que a mí me recuerda, de verdad, no sé, la sociedad industrial al principio cuando empezaban las máquinas que decían, uy, mira qué tecnológico, y de repente explotaba, ¿vale? Claro. Con los trenes antiguos y todas esas cosas, o los aviones, pues ahora mismo está pasando igual. Sí, mucha tecnología, pero luego no funciona, ¿sabes? Nada más que te dura dos días o un año. Entonces, no me vengáis... No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. O sea, y luego lo que decís. O sea, por ejemplo, creo que los coches, rollo a los seis años, sí o sí empiezan a ir mal. Los móviles es muy difícil que te duren más de dos años. Por eso, por eso. O sea, yo mi móvil, por ejemplo, hará dos años ahora en septiembre y ya está pachucho, ¿me explico? Tiene gracia porque mi ordenador ya me dura ocho más años. Vale, pues ya estás por aquí, ¿no, Benji? Vale, ya estoy aquí. Menos mal, no ha durado dos años. Genial, el regreso de Gengisar. La verdad que, sinceramente, Estelaris, en comparación con el EU4, el multiplayer está mucho mejor. A nivel técnico, ¿eh? Sí, sí, está... No digo necesariamente equilibrio y tal. Ya, ya, es normal. Pero a ver, es que está empezando todavía Estelaris, aunque lleve un año, pero... Sí, pero habéis visto que van a mejorar el multijugador. Y sí, de hecho, el próximo parche es solamente enfocado al multijugador, el 1.7, o sea que... Bueno, supongo que me traen más cosas. Creo que van a hacer Rework, pero esto lo tendrán más controlado. Los... Bueno, es que igual cuando vean este capítulo ya ha salido el parche, no lo sé. Pero... Puede ser. Es una de las crisis, creo que son los... Sí, sí, los... Los robots que ahora como que lo han mejorado o algo. Los cibrex o algo así. Es que han sacado ahí como un teaser, ¿no? Esos son precursores. El otro es... Sí, la rebelión de las ideas. Los cibrex son precursores. Pero es que no sabemos si es una nueva crisis o es una crisis mejorada. Yo creo que van a mejorar una... Pues la verdad es que estaría guay que de repente aparecieran los cibrex. En plan como crisis final. Así que aparecieran de repente. O que resurgiera algún... Que resurgiera algún imperio de los precursores. Eso estaría guay. Hay dos teorías. O que son los cibrex, que es una nueva crisis. O que son los... Es una mejora de... Sí. Pero en serio sí tiene mucho sentido que los cibrex... ¿No? Por cierto, tengo nuevo contacto. Sí, tengo nuevo contacto. Los Imari Imperium. Imari Imperium. No suena muy bien. Vale, aquí está mi flota. Vamos a ver... Eh... Qué está haciendo por aquí Cargagal. Madre mía. Son Imperio Marcial y Guerreros Honorables. Eh... Cargagalas... Son militaristas y espiritualistas. ¿Vas a invadir Esperium? O sea, en plan... Terrestre. Ya me entiendes. ¿Cómo? O sea, si vas a hacer una invasión terrestre a Esperium. Sí. Ese es el plan. Pero como tengo Miro bloqueado... Claro. Pues no puedo hacer nada. ¿Cómo tienes Miro bloqueado? Eh... Pues un par de corbetas que hay en la zona. Bueno, tampoco es que Esperium tenga muchas defensas. Así que si alguien puede mandar tropas... Eh... Lo mandaría yo. Pero es que no te contaré a ti en el Warscore. Lo explico. Eh... Una cosa. Eh... Pluma Azul, ¿tú ves a Trabajo o no? Es verdad. Yo sí la estoy viendo. Pero ahora mismo es mucho corta. Sí, es que no se hacía muy bien el streaming. También nos va a... Pero bueno, eso más o menos. Con que vaya un poco bien. Eh... Esto en tres meses. Perfecto. A ver, yo ya estoy enviando mi flota. Creo que la voy a enviar a... Mándala a Katea que nos va a venir bien. Katea... Es que aquí hay dos corbetas de mierda. Quiero intentar destruirlas. Ah, pues acaba con ella. Sí, mejor cárgate las corbetas que hay en Mirov. Así puedo mandar a mis tropas de Mirov. Ah, pues mejor. Así se llama Katea. Así se rascamos un poco. Vale, voy a intentar destruirlas, ¿vale? Y ya me encargo yo de la estación espacial. Que aunque tenga casi mil de poder, pues es solo un objetivo contra casi 20 corbetas. Aunque mi fuerza militar sea inferior. Eh... Ok. Estoy por construir otro... Otra... Otra nave colonizadora. Dios, tengo aquí una flota pirata de 1800 de poder. Y yo... Cuidado. En Pella, no sé si lo veis debajo de... ¿De dónde estás? Lo estoy viendo. Vale. Te estás expandiendo mucho, ¿eh? Te estás expandiendo. Y yo... Pero esto tiene corsarios y todo. Cuidado, ¿eh? Tiene cruceros piratas. Tiene cruceros piratas. Wow. Qué locura. ¿Vosotros a alguna edad habéis llegado a enfrentar a un galeón? No lo sé. ¿Es un Leviatán? Creo que no. No, es un... Creo que es... No sé. Creo que es como un jefe pirato. No, no, no. No es un... No, no. No es un Leviatán. Porque si no... No se le vería... No se le mostraría la fuerza. Pero no. Es una... Es prácticamente la nave más chetada de los piratas. Está aquí. Está aquí en esa flota, ¿eh? Yo la estoy viendo, de hecho. Es el crucero pirata. Que digo yo que en esta galaxia aparecerán los cuatro Leviatanes, ¿no? Hay mods... El problema del DLC... No. No tiene por qué. El problema del DLC de Leviatanes es que aunque lo tengan, no te asegura que en cada partida aparezcan los cuatro. Hay un mod que sí, que te hace que salgan exactamente los que tú quieras. Desde el primero hasta el último o que no te salga ninguno. Que te salga uno, dos o tres. Por cierto... Perdón por interrumpir. Genji... Cuando... No, no, se lo decía. Ah, no, no, se lo tenía que decir. Tracción. Tracción. Perdón. Sí. Cuando llegue mi nave, hice una la flota que está a punto de hacerlo, la acaba de hacer. Pues vamos a ir a por la estación espacial. Vale, pues le damos. Muy pluma. Qué chulo son los plantos y desportios, pero no se han enseñado. Sí. Y la nave... Y ya voy a por la estación. Digo yo que pronto sacarán un... Un DLC de más especies, ¿no? Porque llegan bastante cerca. Sí, podríamos sacarlo hace poco. Por cierto, Pluma Azul, que has preguntado a los Leviatanes. A ver, los Leviatanes son varios. Yo ya te enseñé uno, el dragón ese, espacial. ¿Recuerdas? Vale, yo estoy en combate contra la estación espacial. Y yo estoy llegando ahora. Yo he encontrado un Alos Pios Tumbator Conclave, que son evangelistas fanáticos. Vale, empieza. Me voy a enfrentar a las corbetas, ¿vale? Pluma Azul, ¿estás ahí? Hola. Sí, estoy, pero es que he escuchado regular, como ya he dicho. Buoy, aquí no tengo estaciones para hacer... Ve a otro sitio, si quieres, para que se oiga mejor la conexión o algo. Puedo ir al salón a ver si no viene nadie. Vale, ya me he cargado las dos corbetas. Genial, pues ya puedo entonces sacar las tropas de Mirov. Me voy a cargar unas... O sea, me vienen sus naves científicas a enfrentarse a mi flota. Y su nave de construcción. Ya, suicidio. Se van a inmolar. Son kamikazes. En no hei que avanzai. Bueno. Aquí estoy trasladando el universo. Te digo yo que tus zorros hablan japonés, ¿no? Claramente. El puro del furry. Tienen su propio idioma. No tienen nada que ver con la tierra. Así que... Dios, me han reventado la flota. Lo voy a tener que hacer. Retírate, tío. Sí, voy a salvar una nave aunque sea. Madre mía, pobres protos. Estoy mejorando las estaciones y eso. La plataforma de defensa... O sea, porque tengo ahora más energía. Mejor. Tío, te lo quiero compensar. Las pérdidas de la batalla, tío. Hombre, pues esa deuda que te tenía... Pues igual estaría bien perdonarla. De acuerdo, entonces. Perdona. Pero vamos, ya... Es un buen trato. Ya va a caer la acción. Pluma Azul lo que decía que... Sí. Los leviatanes son como, por ejemplo, el dragón espacial. ¿Te acuerdas? Ah, sí. O el horror de vacío. Es el dragón espacial. Hay otra que es como una esfera del vacío. Sí o algo así. También hay... Creo que era la máquina del infinito. Sí, la máquina del infinito. También hay como amebas que absorben energía. Unos zánganos de cristal que van por ahí en asteroides. Una cosa muy rara. Pero las amebas las hemos visto aquí en este género. Espera, ¿estáis hablando de los... O eran otros. Pero las amebas espaciales no son leviatanes. No, no, no. Es otra ameba espacial. No, vale, vale, vale. O sea, está el dragón de Eter. Sí, sí. El horror del vacío. La estación espacial. El ameba y el gilanave. No, no. O sea, falta otra cosa. Ah, son cinco. Falta otra cosa que no suele salir. Dos cosas que no habéis dicho que no suelen salir mucho. Que es menos probable porque son leviatanes menores, ¿vale? Unos son unas amebas que se alimentan de la energía del sol. Pero que dependiendo de qué... Porque se van moviendo de sistema estelar a otro sistema estelar. Y dependiendo de qué tipo de sol esté en ese sistema, son más fuertes o más débiles. Ah, no. Y luego también hay otras que son como unos zánganos así de cristalinos. Pero que están como en formación enjambre en sistemas que tienen asteroides. Que se van multiplicando. Que es como si fuese una colmena, ¿vale? No son los tipos que se van produciendo en un sistema. Sí, hay lo de las entidades cristalinas. Que eso ya parecía desde el principio del juego. Pues a veces te puedes encontrar una gran estación espacial de los entes cristalinos. Enorme. Todo de cristales. Y protegidas por flotas de más de 4.000 de poder. O más de los entes cristalinos. Bueno. Sí, sí. Cierto. Pero bueno. Van cambiando bastante. No sé si irán añadiendo. Es que con los parches también le van añadiendo más... Le van añadiendo como algunos leviatanes menores, etc. Sí. Al DLC, claro. Me han declarado rivalidad, ¿a no? Y a mí también. No, me han declarado rivalidad a mí. Los husko. Sí, sí. Lo veo. Ay, estas arañitas fanáticas religiosas. Por cierto, me dijeron en los comentarios de uno de mis últimos vídeos. Que mi imperio, la forma de mi territorio, pues aquí en la serie, pues tiene forma de polla. Sí. Sí, es muy cierto, tío. Es verdad. No. Es verdad, joder. Una polla muy rara, no me gusta. El imperio de los furries espaciales aniquiladores penetrará la galaxia como una polla celestial. Penetrará la galaxia. Pero no va a seguir esa forma para siempre, lo sentimos. Bueno, de hecho, yo espero que cambie pronto. Madre mía. Lo que pasa es que ahora no puedo ver, ¿no? Cómo es. A lo mejor lo que se me ocurre es avanzar solamente en línea recta y así adoptar a una forma de polla más larga y tiesa. Claro que es lo interesante. Sí, estoy fatal, lo sé. Con esto pierdo energía, no sé si me compenso. Bueno, ya llevamos más de 20 minutos, ¿no? No, 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 ya llevamos... Vayamos un poco más tiempo porque tuvimos lo del problema de conexión. Sí, es eso. Sí, es eso. Sí, es que sugiero que tenemos eso. Tengo que construir más estaciones espaciales. O sea, ¿vosotros cuánto tenéis? Yo solamente tengo una en la capital. Yo solamente tengo, pues dos. Mis dos planetas. Necesito más. Necesito más planetas. Necesito más dominios para mis torritos espaciales. Y de repente se me ha escuchado como un eco. Sí, sí, se ha escuchado tu eco. ¡Eco espacial! Vale, si todo va a ser como el planio, puede que recupere mi... O sea, puede que empiece a ganar comida, por fin. Por fin podrás dar de comer a tus protitos. Sí, sí. Que están muertos de hambre los pobres. Oye, que parece... Que eso parece Venezuela. Ayur, Venezuela. Ah, claro. Que está en Donald Trump. No, eso Venezuela no. Eso parece Nigeria. Eso ya es llegar a otros límites. Cabe. Cabe. Porque si se estuvieran muriendo de hambre en Venezuela, ni saldrían a la calle. Se morían. Yo creo que llegarían al nivel de Sudán del Sur. Bueno. Ay, Dios mío. ¿Sabéis que? Me he encontrado partidas que han muerto porque la población de algún planeta estado ha muerto de hambre, ¿vale? O han desaparecido de la galaxia. Sí, sí. Ha pasado. En alguna partida. ¿Qué? ¿Y se comieron entre ellos? No, no. Que se murieron de hambre. No sé qué pasó. Oye, oye, ¿y nadie ha pensado en incluir, al menos en forma de mod, la opción de canibalismo? Hombre. ¿Os ha reganado eso a tus propias poblaciones? No, podrías hacerlo. Yo he mirado los mods. Yo suelo mirar siempre los mods cada X días. Ojo, pues he visto hoy uno que era este Ladis Plus. Y sí, para que lo preguntéis. Y sí, para que lo preguntéis. Sí, estoy muy fatal. Pero tengo unas ideas muy originales. ¿A que sí? Sí, sí. Oye, me parece que es buena idea, fracones. O sea, todo sea por meter más variedad al juego y opciones. Yo lo veo bien. Sí. En nada voy a ir desembarcando las tropas y cuando ya ocupe el planeta, pues ya terminamos, ¿no? Venga, ahora sí hemos parado hoy una inmersión que estaría interesante. Invádelo ya, invádelo ya. Si lo que tiene ya no le da casi nada de defensa, ¿no? Sí. ¿Ataca? Sí, voy a atacar ya. Así terminamos cuanto antes con el vídeo. Tienes un montón de... Tienes ocho legiones y encima tu líder es invasor. Por favor, ataca. Sí, voy a atacar. Es que yo soy muy precavido. Hasta que no estén las defensas planetas a cero no suelo atacar. Sí, hombre, eso es lo suyo. A no ser que vayas muy sobrado de tropas de invasión, ¿no? Claro. Producencia ante todo, ¿no? Tien meses... Bueno, ya comenzó la batalla y sí, les estoy machacando. Vale, he tenido un encuentro. Yo también, yo también. Yo también he tenido un encuentro. ¿Con quién? No lo sé, lo tengo que investigar. Lo tengo que investigar. Vale, le dicen a los desconocidos. O sea, en otro imperio. Vale. Teleto asegurado y 94. A ver, les voy a hacer las exigencias ya. Sí, pero las aceptan todas. Sí. Pues, tres, dos, uno. Este es el fin de los mirobandios. Adiós, mirobandios. Facción destruida. Ya no tiene forma de PN. Bueno. No, en verdad sí, en verdad sí. Si lo miras bien, es muy pequeñito. Una nueva facción ha estado ganando influencia del escenario político. Son los Internal Strength Society. Piden cerradas fronteras e aislarnos en los asuntos galácticos. Son xenófobos. Sí, 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 sí. Tengo una facción xenófoba. ¿Y eso te alegra? Bueno. Sí, porque quiero probar el convertirme en esto, en xenófobo. Bueno, terminamos ya, ¿no? Ahora pasará a ganar un montón de comida de repente. Un segundo. ¿Cuándo construí esto? Claro, madre mía, cómo se ha, cómo ha aumentado mis fronteras. Y tres mundos de una sola para mí. Vale, pues sí, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Va a ganar tu cagada. Y el siguiente en el canal de Xen Gisar. Nos vemos ahí. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.